Música Muy buenas chavales que tal como estáis Bienvenidos a canal de Hextupido Yo soy el Tito Gili y hoy os traigo un nuevo video En el cual os quiero comentar cosas muy importantes Con el tema de Halloween Deciros que se vienen cosas muy importantes Sobre las cosas que nos pueden llegar a regalar Un evento nuevo y muchísimas cosas mas Y sobre todo las skins que se vienen Que están ya dentro de los archivos del juego Aunque ya habéis visto dos Pero bueno se vienen cositas muy importantes mas Aparte de eso quiero mandar dos saluditos El primero sería para Xergio y tú que me dice A crack saluda porfa te veo desde hace mucho tiempo Pues aquí tienes tu saludo Y el siguiente sería para Miguel Anroca que me dice Saludame crack sigue así cuando quieras jugamos Contéstame porfa pues aquí también tienes tu saludo Y deciros que comentarme aquí abajo Saludame o lo que sea seréis saludados Y además deciros que este suscriptor me ha pedido Jugar conmigo deciros que juego con vosotros Siempre en directo en streamcraft Suelo hacer el directo lo empiezo sobre las 3, 4 de la tarde Hora española y si La verdad que nos lo pasamos bastante bien Y si ganamos partidas regalo pavos Y si solo por seguirme os agrego a la play Dicho todo esto vamos a empezar Deciros y aprovecho que si este vídeo Antes de que suba el siguiente Que esta semana solo voy a subir un vídeo diario Pero se vienen vídeos muy importantes A partir de la siguiente semana ya empezaremos más a fuerte Porque tengo muchísimas cosas que hacer Y preparar para vosotros Pero bueno se vienen cositas muy importantes Deciros que si este vídeo Antes de que suba el siguiente Llega a 3.500 likes Es decir en menos de 24 horas Y todo el mundo se suscribe Activando la campanita y dejando un pedazo de like Esta vez regalando a dos suscriptores Una skin que esté en la tienda O un pase batalla O un salvar al mundo Lo que ellos elijan Dicho todo esto A lo largo de este vídeo Tenéis dos ganadores De un pad de inicio Y un salvar al mundo Si un salvar al mundo Y dicho todo esto Vamos a empezar Que se viene un vídeo Bastante cargadito De noticias Y así que bueno chavales Que os traigo Hoy os traigo una información Bastante exclusiva De Halloween Como sabéis es un evento Que siempre se suele liar En Fortnite Y es algo que llama bastante la atención En primer lugar Os quiero hablar De una cosa muy importante Sobre la Skull Trooper Que muchos me estáis comentando Que si va a volver O no va a volver Ya subí un vídeo Explicando esto En si no me quiero enrolar mucho Y si Seguramente vuelva Y la tendremos próximamente En Halloween Como sabéis En la temporada número 6 En el trailer Salió algo bastante guay Bastante exclusivo Que era esa skin Que todos deseamos tener O la mayoría Que no hemos llegado a jugar En esa época Y deciros que Fortnite Va a hacer bastante caja Con esa skin Y seguramente Os estaréis preguntando Que por qué digo eso Como sabéis Fortnite Llamó bastante la atención Porque escuchaba a la comunidad Y lleva unos meses Un poquito ahí Un poquito travieso De que no escucha Para nada a la comunidad En si Lo va a sacar Va a sacar esa skin Porque es una skin Bastante exclusiva Y lógicamente Fortnite va a hacer Bastante caja Yo lo entiendo Prácticamente Pero no sé Que le pongan algún lazo O algo A los que la tuvieron El primer año Y no sé Es que volver a sacar Una nueva skin En Halloween Podrían un poquito Como transformarla O personalizarla O algo de eso Bueno Ya veremos Que a ver Que es lo que sacan Pero en primer lugar Os quiero hablar De muchísimas cosas Más importantes Como sabéis Sé Que no es una skin Exclusiva Sé que muchos Me vais a poner En los comentarios Es que las skins Exclusivas Son solo las del pase Batalla Ya lo sé Pero en sí Es una skin Que solo salió En un evento Y no ha vuelto A salir Y para eso Para mí Solo para mí Yo creo que ya es exclusiva Aunque no lo sea Pero sí Para mí es exclusiva Igual que la del comodín A no ser que salga otra vez Ese evento No la van a poner Pero bueno Hablando más Sobre el tema de Halloween Os quiero hablar Sobre las skins Que van a ver Y como sabéis Os estáis dando cuenta En Fortnite Ya el Halloween Ya ha venido Como sabéis En Ciudad Comercio Mucha gente vacila Con las nuevas skins Y sobre todo Con el nuevo gesto Que se pone justamente así Si os vais A Ciudad Comercio O vais a la tienda Donde están los accesorios De Halloween Y ese tipo de cosas Y os escondéis ahí Vais a pasar desapercibidos Y lo podéis probar Yo lo he probado Y sinceramente Me lo he pasado Bastante bien Deciros Que se vienen nuevas skins Se vienen nuevos picos Se vienen nuevos cosméticos Y además Como sabéis Hace aproximadamente Un mes O tres semanas Estuve hablando Sobre una mochila Que estaba dentro De los archivos del juego Y que todavía No ha salido Y que aquí esperan A sacarla Como sabéis Llevaba yo bastante tiempo Esperando a que sacasen Mi skin favorita Que por fin me la compré La tengo ahí La verdad que me lo paso Bastante bien Que es la de salvar al mundo Y al lado De la skin esa Había una mochila Que llamaba bastante la atención Que era como una especie De portal Bien Esa mochila Lo voy a dejar ahí Y ahora os quiero comentar Sobre eso Porque seguramente Se venga un evento Bastante tocho En el cual Vayan a regalar Cositas muy guays Los chicos de Fortnite Para nosotros Ya que por ese Simple respeto De que seguramente Estemos Cabreados Entre comillas Porque vayan a sacar Las Cool Troopers Y no se si La chica también Eso si que no lo se Porque no se sabe Pero en si Las Cool Troopers Seguramente si que la saquen Porque es la que mas Se suele pedir En si Que os quiero comentar Las nuevas skins Y bueno chavales Que mas os quiero comentar Os quiero comentar Cositas muy importantes En primer lugar El nombre de todas las skins Van a meter nuevos picos También en Halloween Y sobre todo Van a meter Nuevos Gestos Vale En primer lugar Os quiero decir Una cosa muy importante Si seguís bastante tiempo El canal No hace falta Bastante tiempo Sino dos semanas Con eso vale Deciros que tenéis un vídeo Bastantes vídeos De como sustituir Los archivos del juego Por otras skins En si Os voy a enseñar también Cuales son Esos archivos De estas nuevas skins Por si os llama la curiosidad Y queréis ver como son Por si lo vais a poder hacer Y a lo largo de esto Os enseñaré los archivos En primer lugar Os voy a decir los nombres Y luego os enseño Todos los archivos En los cuales podéis sustituir Que en verdad son comandos Y la verdad que es bastante fácil Con el HXD Solo tenéis que reemplazar Una por otra Vale Deciros que se necesita La skin Skull Trooper O cualquier otra skin Que tenga el cuerpo fino Para poder hacer este tipo de cosas En primer lugar Tenemos el azote Va a ser una mujer Una skin bastante llamativa Yo la he visto Y si queréis verla Lo único que tenéis que hacer es eso En sí No voy a sustituirlo yo Por el simple hecho De que ya estoy Un poquillo por ahí Fichadito Pero bueno También tenemos el Plague Va a ser un hombre Vale Va a ser también otra skin También vamos a tener El Bullseye Que es una mujer Luego tenemos El Hollywood Head Que va a ser un hombre El Squadman Que va a ser también Un masculino También tenemos El Onisi Que va a ser una mujer Y luego también tenemos El Guardabosques del Cráneo Que va a ser una hembra Seguramente haya dicho También las dos nuevas Últimas skins de Halloween Que hayan metido Pero bueno Era el pack Y luego también vamos a tener Dos Bueno en este caso Vamos a tener tres picos Vamos a tener La varita de Heal Vale También tenemos el Carver Y también tenemos el TBD Luego también tenemos Planeadores Lo que viene siendo A la Deltas Tenemos TBD Y luego también tenemos Otro de TBD No sé exactamente Si son las últimas nuevas Que han metido Pero en sí pone Que va a ser La de Skull Trooper Esto me llama bastante La atención Por el simple hecho De que va a ser Un planador de Skull Trooper Que sí Seguramente lo tengamos Igual que el pico De TBD Skull Trooper Vale Luego también tenemos Nuevos gestos En el cual Uno se llama Headbanger Otro se llama Aspersor Otro se llama Mirad Luego tenemos El Electro Wind Y por último El PSJ Vale De todas maneras Os pondré Todos los comandos Ahora mismo en pantalla Por si queréis Echar un vistazo A esas skins Y deciros Que sí Vais a poder verlo Solo dándole A CTRL R Para reemplazar Esa skin Por otra Vale En sí Yo os enseñé Un mogollón de veces Cómo se reemplaza Una u otra O simplemente Añadirla En sí Ya están añadidas Dentro del juego Solo hace falta Que la activen Y lo van a activar Con un evento Bastante importante En Fortnite Como sabéis Siempre Fortnite Hace eventos exclusivos Cuando llega Una fecha Sobre todo esto Lo ha hecho En las últimas épocas Y sí Se viene un evento Bastante peculiar En Fortnite Sobre todo para Halloween ¿Qué van a traer? ¿Qué van a regalar? Os lo digo ahora Pero antes deciros Que si sustituís Algún archivo o algo No olvidaros De luego darle A verificar En ese caso Os tenéis que meter En la cuenta de Epicain En este caso En la aplicación O metéis ahí Le dais a la ruedecita Le dais a verificar Y se va a borrar todo Vale Lo digo porque luego Vienen sustos Y vienen sustos tochos Vale Dicho todo esto ¿Qué se viene? ¿Qué se viene en Halloween? Se viene un evento Bastante peculiar Como he dicho antes Seguramente mucha gente Se mosqué Por el simple hecho Que saquen una skin Que es la Skull Trooper Que es bastante exclusiva Aunque la gente me diga que no Sí Yo digo que es exclusiva Por el simple hecho De que solo la han sacado En un evento Y va a volver a salir Deciros que sí Van a sacar más skin De Halloween Como os he comentado antes Pero aparte Van a sacar un evento En el cual No se sabe Cuáles van a ser Los requisitos Para ese evento Pero será algo De jugar 10 partidas O beta No sé dónde Vamos Unos desafíos De toda la vida Como hemos tenido siempre Cuando se hace un evento Por ejemplo El aniversario de Battle Royale O de Fortnite O directamente El aniversario No sé si No, no fue aniversario Sino que fue lo de Comodín Que también tuvimos Lo que viene siendo Unos desafíos En los cuales lo hicimos Y nos regalaban cosas Ya sea experiencia Ya sea una mochila de tarta Con un uno En sí En esto no se sabe todavía Lo que se va a regalar No sé si será un pico La guadaña, ¿no? Tranquilizaos No creo que hagan eso O lo que no se sabe Si va a ser una mochila O una la delta O directamente O un baile, ¿vale? Puede también ser un graffiti O puede ser cualquier cosa Pero sí Tienen pensado hacer esto Se ha filtrado Va a venir próximamente En el desafío En los desafíos De Halloween Aparte de tener los desafíos De cada semana Y deciros que esto Sinceramente a mí Me causa bastante emoción Porque Halloween Es una fecha Que sinceramente me gusta Primero me gusta Navidad Y seguramente en Navidad Hagan exactamente lo mismo En sí No sabemos cuándo vendrá eso Pero seguramente sea el 31 El 31 No sé qué día cae Pero sí Seguramente por esos días Tendremos ya los desafíos De esa fecha Y como estáis viendo En Halloween Bueno, en Fortnite Ya es Halloween directamente Y podemos observar Que en Parque Placentero En cualquier otra ciudad Ya hay cosas de Halloween En sí me gusta Porque es una fecha que mola Aunque solo dure un día Fortnite se va a tirar Casi un mes Con esa fecha Y nada Así que nada chavales Yo me voy a ir despidiendo de aquí Antes de nada Voy a hacer los dos ganadores Que los he cogido De los comentarios Del vídeo anterior Y además Me siguen por Instagram Y el primero sería DonCat Y el siguiente sería Ángel Hernández Que se lleva Un saludo al mundo Y un pack de inicio Dicho todo esto Nos vemos mañana en el siguiente vídeo Dale un pedazo de like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós chavales ¡Woo!